Bienvenidos al Colegio Bilingüe Internacional Gimnasio Campestre, Reino Británico. Aquí nos hemos comprometido a formar y acompañar a nuestros niños y jóvenes, por el camino que los llevará a obtener las habilidades que hoy se requieren para afrontar los diferentes desafíos globales y culturales en los que vive nuestro mundo. En nuestra primera sección, en donde empieza todo el proceso de aprendizaje, nuestros espacios lúdicos, como el tapete sensorial, incentivan la imaginación, el arte y el conocimiento. Cada vagón de nuestro tren tiene como objetivo permitir que los estudiantes, en compañía de nuestras maestras, aprendan de manera más divertida y práctica los conceptos vistos en clase. En la parte exterior, tenemos hermosos parques y lugares diseñados para el tiempo de esparcimiento. La segunda sección, en nuestra planta física, todos nuestros espacios están adecuados bajo la dinámica de Salones Cambridge, la cual invita al trabajo en equipo y una convivencia armónica. Asimismo, nuestros docentes brindan las herramientas para desarrollar habilidades necesarias para explorar al máximo las capacidades, brindando las bases para afrontar su etapa escolar con madurez e inteligencia. La tercera sección, en ella encontramos las aulas de ICT, donde gracias a la orientación de los docentes expertos, se construyen las habilidades para afrontar de manera más exitosa el futuro, propician el desarrollo del pensamiento lógico y el reconocimiento de diferentes tecnologías que les permite resolver problemas de su entorno inmediato. Asimismo, tenemos el Confucius Classroom, un aula donde los docentes nativos de Chino Mandarín nos hacen conocer las características de la asombrosa cultura milenaria del gigante asiático. La cuarta sección, dentro de los espacios más atractivos de esta sección, están el Laboratorio de Química y Física. Nuestros docentes les inculcan a nuestros jóvenes la importancia de práctica investigativa. Cerca a esta sección, están nuestras aulas de robótica, donde la creatividad, la tecnología y el saber nos hacen parte del mundo que avanza con las nuevas necesidades y generaciones tecnológicas. Allí ponemos en práctica saberes de otras áreas a través de la metodología STEAM. El Centro Artístico y Cultural es el lugar donde las diferentes artes se desarrollan y se desafía el pensamiento con las reflexiones de experimentados conferencistas. En el restaurante, nuestro equipo de cocina, acompañado por especialistas en nutrición, estructura una gran variedad de menús balanceados para satisfacción de toda nuestra comunidad. En nuestras zonas verdes, estudiantes y docentes socializan en los espacios de descanso y en las clases de educación física. Y por medio de diferentes actividades, se genera el disfrute total de nuestro entorno natural. Huerta y Granja, estos espacios son vitales en el desarrollo de conceptos y competencias de aprendizaje. Aquí, desde los más peques, vienen a cultivar y a cuidar de la naturaleza, entendiendo la necesidad vital de amar nuestro planeta y a cada ser vivo. Gracias por acompañarnos en este recorrido virtual de un campus pensado para propiciar felicidad, éxito escolar, sostenibilidad ambiental en un entorno de seguridad integral. Somos GCRB, un colegio ideado para promover proyectos de vida positivos. Somos GCRB, un colegio ideado para promover proyectos de vida positivos.